Dios hoy me ha inquietado a orar por ti. La Biblia declara orar los unos por los otros. No sé qué situación crucial en tu vida estés atravesando, qué decisión tengas que tomar, pero aún así no sabes qué hacer, qué quizás circunstancia difícil en tu salud, en tu economía, en tu estado emocional, familiar, estés atravesando, no lo sé, pero yo sí sé que el poder de Dios a través de esta oración viene interviniendo en tu vida, en tu familia, en tu casa, en esa persona que tanto te preocupa en el día de hoy. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, tú que eres un Dios omnipresente, en todo lugar estás. Yo te presento esa mujer, yo te presento ese hombre, Dios mío, que está frente a esta pantalla para que tu poder, Dios mío, se venga manifestando de una manera poderosa. Llévate toda tristeza, llévate toda preocupación, llévate toda soledad. Hoy ven poniendo tus manos sanadoras, Dios mío, llevándote toda enfermedad física y también espiritual, esas enfermedades que no se pueden ver a simple vista, pero que han estado, Padre, atando esa vida, Dios mío, con dolor, Señor, con depresión. Padre, esa intervención divina, Señor, declaro que viene, Señor amado, moviéndose en esa casa, en esa familia, en esa situación difícil, Señora. En el nombre de Jesús, yo creo que tú abres la ventana de los cielos, Dios mío, trayendo oportunidad, trayendo salida, trayendo bendición, solución en medio de ese problema que esta persona ha estado atravesando. En el nombre de Jesús, declaro que hasta hoy, todo sufrimiento, hasta hoy, todo dolor, hasta hoy, toda adversidad, Dios, porque vienen mejores tiempos para ti. Si lo crees, declaro un amén en uno de los comentarios. Bendiciones.